Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, quiero en primer lugar darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta conferencia informativa. Vamos entonces en este momento a iniciar el objetivo de esta reunión es que ustedes con conozcan detalles que son detalles que aplican para todos los niveles módulos de manera que esta noche vamos a estar acá participantes del principiante uno del principiante cuatro del intermedio uno y no quiere decir que de esta manera van a los clases sino que es información de carácter general que aplica para todos. Vamos a hacer el primer ejercicio, voy a silenciar los micrófonos para que el sonido a veces que viene del entorno pues interfiera con la atención del resto de participantes. Pero si ustedes tienen alguna consulta por favor levantan la manito y vamos a estar haciendo un par de pausas en el transcurso la videoconferencia para poder ir solventando sus consultas. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del programa nacional de inglés para el trabajo que es el programa en el cual ustedes se han inscrito. Queremos felicitarlos por la decisión que han tomado de iniciar o de continuar con su preparación y el aprendizaje pues de un segundo o tercer idioma tal vez. Entonces este es un programa muy rico de recursos y ustedes verán que es muy completo. Adicional al manual que ustedes tienen que es el que pues presenta INSAFORP ¿verdad? Para el desarrollo de sus diferentes cursos. Adicional a esto ustedes tienen clases en vivo. No son clases pregrabadas que usted solo observa sino que usted interactúa con su maestro, con sus compañeros, hacen ejercicios en grupos, en parejas a pesar de estar pues a través de estos dispositivos ¿verdad? En la virtualidad. Practican, reciben las explicaciones de su maestro y cada día tienen una tarea, una breve tarea que les toma cinco minutos, seis minutos desarrollarla y eso les permite a ustedes pues practicar los contenidos del día. Adicionalmente a las clases ustedes tienen habilitada una plataforma que está pues 24-7 para que ustedes puedan usarla en el momento que es más conveniente para ustedes. En esta plataforma ustedes van a encontrar la videoconferencia que han tenido con su grupo y adicionalmente van a encontrar las tareas ¿verdad? Que son las que van a desarrollar al final de cada videoconferencia. A lo largo del módulo hay dos evaluaciones, pruebas objetivas que ustedes desarrollan. Una es el examen de medio curso que pues como su nombre lo indica está a la mitad del curso al final de la unidad o sección 2 y la otra es el examen final que es el que ustedes deben hacer el último día de clases ¿verdad? Entonces de esa manera ustedes obtienen, tienen la oportunidad de obtener la nota mínima que INSAFORP exige que es 8, el 80% y de igual manera pues saben ustedes que el INSAFORP está midiendo día a día la asistencia ¿verdad? El INSAFORP pide al menos el 80% de minutos de conexión. Aquí el INSAFORP los mide por minutos de conexión. No es por días que usted se conecta un ratito cada día sino que el INSAFORP dice ok, ese día se conectó 40 minutos, este día se conectó las dos horas, este día se conectó una hora y media, este día se conectó otra vez las dos horas y ahí van sumando los minutos y al final la suma de minutos es la que va a determinar si usted aprueba o reprueba el módulo. La idea es aprobar de manera que les invitamos y les insistimos a que se conecte todos los días las dos horas cada día. Bien, el Programa Nacional Inglés para el Trabajo es un programa que consta de tres niveles, que es principiante, intermedio, avanzado y cada uno de los niveles consta de seis módulos. De manera que ustedes tienen principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco y principiante seis y luego pasan de igual manera a intermedio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, luego al avanzado, seis módulos de avanzado y se gradúan del programa completamente. Ese es el diplomado completo y es al que ustedes aspiran concluir porque estoy segura que ustedes no se han inscrito solo para un módulo. Esto requiere un doble esfuerzo de parte de ustedes. Ustedes trabajan todo el día y en la noche llegan a conectarse a sus clases, tienen que hacer tareas y pues tienen que aprobar su módulo, pero es porque quieren completar el diplomado para poder adquirir el segundo idioma. Entonces, vamos con la cantidad de horas de cada uno de los módulos. Estamos así. Los módulos que pertenecen al del principiante tienen una duración de 40 horas cada módulo y como ustedes tienen clase dos horas cada día durante cinco días por semana, quiere decir que usted está cubriendo 10 horas cada semana. En los módulos principiantes, ustedes los concluyen en cuatro semanas. Son 20 sesiones, cuatro semanas para que usted termine y luego pues con ya con sus resultados usted pueda solicitar la siguiente beca. Los módulos de los niveles intermedios y avanzados, esos tienen una duración de 50 horas. Quiere decir que usted va a tener cinco semanas cuando ya llegue al intermedio o al avanzado. Entonces, hay más contenido, hay más prácticas, otro nivel y hay más beneficio para su aprendizaje también. Esto es importante pues que usted lo tenga en mente, ¿verdad? Para que sepa qué es lo que va usted a recibir. Ahora, respecto a la metodología, ya hablábamos del tiempo de conexión que se está midiendo minuto a minuto, del trabajo en plataforma. Ya vamos a ir a la plataforma para que veamos de qué estamos hablando. Y uno de los requisitos del Instaform es que usted mantenga su cámara encendida. Así como está la mayoría de ustedes en este momento, la cámara encendida. ¿Por qué razón? Por una parte, es por razones pedagógicas. Estamos recibiendo la clase a través de estos dispositivos y no es fácil entablar una interacción con los compañeros y con el maestro. Pero si usted tiene la cámara encendida, es más fácil establecer ese vínculo. Y por otro lado, porque el Instaform necesita verificar que la persona que se ha inscrito es la persona que está recibiendo la clase. Entonces, Instaform entra o ve los videos y espera verlos a ustedes. Su persona real, ¿verdad? No es la imagen de ustedes en una foto, sino que es ustedes. Y luego acá en su camarita usted va a ubicar su nombre completo de acuerdo al DUI. Esto es muy importante. No es solamente un nombre y un apellido, no es como me dicen, no es el nombre o la marca y modelo de mi celular, sino que es mi nombre de acuerdo al DUI. Ahora, ¿cómo hago para yo ubicarlo? Vamos a hacer ahora un ejercicio. Usted, por favor, mueva su mouse o su cursor encima de su cámara, de la imagen que usted tiene de su cámara. Cuando usted lo mueve, le aparece la opción desactivar audio y a la par, en la esquina superior derecha, le aparecen tres puntitos. Por favor, dele clic a esos tres puntitos una vez y se le va a desplegar varias opciones. Una de esas opciones es renombrar. ¿Sí ya llegaron ahí? Ok. Entonces usted le da renombrar, dele clic a renombrar y ahí le aparece la opción. Escriba, por favor, su nombre completo y luego le da aceptar y ya verá cómo cambia. Ah, muy bien. ¿Sí lo pudimos hacer? Sí, sí pudimos. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, estamos de esta manera y es ahí donde vamos a tener pues nuestro pronombre completo de acuerdo al DUE. El INSAFOR, pues, lo solicita de esa manera. Ahora bien, estamos también con, tenemos la fecha de inicio programada para este próximo lunes 21 de junio, ¿verdad? Ahí estamos iniciando y el horario decíamos de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Ahora bien, les tengo una buena noticia y es que el INSAFOR pide que ustedes tengan todos los recursos que necesitan. De manera que el INSAFOR solicita que ustedes puedan tener una sesión privada, una sesión personalizada con su facilitador uno a uno. Eso va a ser a partir del día uno y nosotros vamos a compartirles una programación sugerida. Por ejemplo, vamos a decir el lunes 21, Rolando Antonio se queda con el facilitador de 10 de la noche a 10 y 10 de la noche. Y ahí Rolando Antonio le va a poder preguntar al facilitador, mire, fíjese que yo me cuesta pronunciar esta palabra, ayúdeme. Y va a practicar con su facilitador. O le va a decir, fíjese que en la clase de tal día yo no alcancé a preguntarle esto. Y su facilitador le va a explicar. O mire, fíjese que yo necesito practicar speaking y usted va a pasar practicando speaking esos 10 minutos. Esos 10 minutos son suyos con su facilitador para hacer preguntas que a usted realmente pues le conciernen en el sentido de una manera personalizada. Ahora bien, el martes yo tengo programada a Estefany Rodríguez. Pero Estefany dice, ay, teacher, yo el martes no puedo. Entonces en la clase usted dice, yo no puedo. Entonces dice Diego García, no, yo sí puedo, yo me quedo. Entonces cambian. Y Diego se queda y luego Estefany se va a quedar el día que le tocaba a Diego. Pero eso es, ustedes lo avisan antes para que se puedan ir coordinando con su facilitador y con el grupo de manera que se aprovechen esos 10 minutos que tiene derecho cada uno de ustedes. Tienen derecho una vez cada uno, ¿verdad? Ahora, lo que no podemos hacer es que porque es el mismo tema que vamos a reforzar, nos vamos a quedar dos o tres la misma noche. Eso sí no se puede. Porque el INSAFOR pide que sea de uno a uno. Es decir, el facilitador con cada uno de los participantes. Vamos a ver, don Julio Merino, ¿qué nos cuenta? Tenía una consulta. Quizás no, ¿verdad? Ok. Continuamos entonces. Vamos a ver. Estábamos entonces de esa manera. Esta noche ustedes van a recibir un correo en el cual le van a, le vamos a enviar los enlaces que ustedes van a necesitar para este nuevo curso. Hola. Sí, díganos. Sí, perdón, es que no me, no me podía conectar por eso. Ok, bueno. Cuando usted dijo que, que renombráramos ahí, que pusiéramos nuestro nombre, piense que yo no lo pude poner porque no, no lo encuentro. ¿Usted mueva el mouse sobre la cámara? No tengo mouse. Ah, ok. ¿Está en compu o está en celular? En una, en una, en una tablet. Ah, ok. Entonces. Pero solo al, al poner los tres puntitos me aparece el chat, configuración de reunión y desconectar audio. Eso me aparece. Será configuración, tal vez pruebe con configuración, ahí le podría aparecer. Creo que puede tocar en participante, elegir, elegir su nombre. Ah, muy bien. Cuando entra participante, el primer nombre es el suyo, entonces ahí le toca y le va a dar la opción, levantar la mano o cambiar el nombre. Ay, muchísimas gracias. Mire, le agradecemos mucho. A ver, si, ya lo encontró, ¿verdad, don Julio? Este, me fui a configuración. No, 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 váyase a participantes, así como la compañera le acaba de indicar, en la parte de abajo, donde dice participantes, usted le da clic ahí y el primerito nombre es el suyo. Ahorita. Ay, ya me, ya me salí. Sí, gracias. Yo tampoco había podido colocarlo completo, pero. Pero ahora sí. El participante dice. Sí, ajá. El primer nombre es el suyo y ahí es donde usted va a poner. Ah, Julio Marino. Ok, entonces ahí le va a aparecer. Entiendo yo que también hay tres puntitos al final, ahí le va a aparecer. No, solo toca su nombre. Ok, toca el nombre y ahí le van a aparecer las dos opciones. Eh, cambiar de nombre, cambiar el nombre. Exacto, sí, exactamente. Y ahí ya estoy. Ok, muchas gracias. Ahí está, gracias a usted. Ok, muchas gracias a la compañera ahí que nos apoyó muchísimo. Vamos a ver. Leslie Pineda tenía una consulta. ¿Leslie? ¿Tenía consulta? No, no, era lo mismo que les sucedía. Ah, ok, muy bien. No me permitía cambiar el nombre. Ok, muy bien. Ok. ¿César tenía consulta o era el mismo tema? Bueno, continuamos entonces. Les estaba diciendo que van a recibir un correo electrónico en donde van a recibir ustedes todos los enlaces que necesitan para ya el inicio del curso. El enlace que ustedes recibieron para esta reunión ya perdió validez porque únicamente estaba programado para esta reunión. Ya el de ahora, ya ese, olvídense de él porque ya no le va a servir para ninguna otra reunión. Sin embargo, los enlaces que van a recibir en el correo que les va a llegar esta noche y el WhatsApp que van a recibir el día viernes, ahí van a ir los enlaces que van a ocupar cada uno de los días de las videoconferencias que inician el próximo lunes. Ahora, esos enlaces son diferentes para cada uno de los grupos porque ya son para las acciones bien personalizadas. Son 20 participantes con cada facilitador y de esa manera pues se mantiene todo el módulo. Entonces, el enlace que usted reciba ahora es el que va a seguir utilizando para los demás días del curso. Entonces, por favor, es muy importante que cuando lo reciba nos conteste, nos confirme de recibido, ya sea en el correo o en el WhatsApp. Así estamos nosotros pues ya tranquilos de que ustedes tienen lo que necesitan. En esa comunicación, ustedes van a encontrar un video y se les va a invitar que ustedes puedan activar su cuenta. Activar la cuenta únicamente es para los participantes que por primera vez reciben cursos con nosotros. Los participantes que ya recibieron por lo menos un módulo, ya su cuenta está activada y ya no necesitan repetir el procedimiento. Y es bien sencillo. Vamos a ver en este momento juntos un video que es donde tenemos pues las indicaciones de cómo activar su cuenta. Es un video que dura un minuto y una fracción de segundo por ahí. Acá estamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando usted reciba esa comunicación. Gracias. 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 Desdeон. Gracias. 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 Y listo. Ya su cuenta está activada. Vamos a hacerlo juntos en este momento. Vamos a ver entonces. Venimos, abrimos acá. Sí podemos ver, ¿verdad? La página principal acá. Vamos a ver. Lo que vamos a digitar entonces es online.inglescorporativo.net. Eso lo hacemos acá. Damos Enter y nos va a direccionar a esta que es la página principal. ¿Me confirman si sí podemos ver la página principal de inglés corporativo para la plataforma? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Venimos acá y damos Ingresar. Una vez damos Ingresar, tenemos acá los dos campos y lo que usted va a hacer es, va a digitar acá el correo electrónico con el cual se inscribió. A veces tenemos más de un correo electrónico, pero vamos a utilizar el que usted nos proporcionó para inscribirse, porque a este correo es al que hemos amarrado, pues, esta cuenta de la plataforma. Entonces, usted digita el correo electrónico, ¿verdad? Aquí está, mire, la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse con inglés corporativo online. Ahora, vamos a ver, me están confirmando, mire, que en este momento se están enviando los correos de manera que atentos ustedes van a estarlos recibiendo en un par de minutos y les recuerdo que es muy importante que nos confirmen de recibido, que nos confirmen. Miren, mire, una palabrita no le quita ni un minuto siquiera. Confirmo, recibido, gracias, ya lo tengo, muy bien. Ok, entonces nos confirman, por favor, eso es muy importante. Entonces, vamos a seguir acá. La contraseña, que es la contraseña genérica para todos los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces, usted le va a dar iniciar sesión. Si es la primera vez que lo hace, ahí le va a aparecer el mensajito que le dice que tiene que ir a su cuenta. Usted se va a su cuenta, abre su correo con su contraseña que solo usted conoce y va a encontrar un correo que dice acción requerida. Usted lo abre, baja, busca el botoncito azul donde le dice activar cuenta, oprime el botoncito azul, espera unos segundos, regresa acá, hace el mismo procedimiento online.inglescorporativo.net e ingresa con su correo, con la contraseña. Y ahora sí, usted le da iniciar sesión. Y ahora sí, ya le va a aparecer adentro los cursos que son los que usted, si usted ya tiene, pues, más de un módulo con nosotros, aquí le van a aparecer los cursos anteriores. Y el de arriba es el actual. Ahora, ahora bien, esta noche, cuando usted recibe el correo ya en unos minutos y usted nos confirme de recibido, usted va a poder activar la cuenta, ¿verdad? Pero todavía no va a poder acceder al curso, que es lo que vamos a ver en este momento. Eso usted lo va a poder hacer hasta el viernes en la tarde o sábado en la mañana, porque en este momento, pues, nuestro departamento técnico está trabajando en habilitar todas las plataformas y eso toma cierto tiempo. Pero sí puede ya activar la cuenta, que es lo que hemos hecho juntos hasta el momento y es lo que hemos visto en el video. Les recuerdo, en este momento estamos enviando los correos, ¿verdad? Con todos los enlaces que ustedes necesitan. Les pedimos, por favor, es muy importante que nos confirmen que lo han recibido, que tienen la información. Lo mismo el día viernes van a recibir la misma información por WhatsApp, de manera que ustedes la van a poder tener tanto en correo electrónico como en el WhatsApp. Vamos entonces, usted ingresa y vamos a hacer un tour aquí en la plataforma, ¿verdad? He seleccionado la plataforma del curso inglés principiante módulo 1 como un ejemplo, pero para quienes van para el principiante 2, ahí dirá principiante 2 y será la plataforma del principiante 2. Para los que van para los que van para el intermedio 1, pues de igual manera, dirá inglés intermedio módulo 1 y serán los ejercicios y los contenidos de ese nivel. Entonces, estamos acá, mire, tenemos acá, estamos en la pestaña curso y usted tiene cuatro secciones y para el caso del nivel principiante 1, cuatro semanas. De manera que usted va a cubrir una sección cada semana. Veamos, por ejemplo, acá. Usted entra y usted lo que va a encontrar acá es, está cargando en este momento, es la videoconferencia del primer día de la semana, de la unidad. Acá está la videoconferencia que usted tuvo con su grupo y abajo de la videoconferencia usted va a encontrar un foro de discusión, donde su maestro, su facilitador o facilitadora va a estar colocando una pregunta cada día para que usted pueda responderla. Acá, usted le da clic, añade, añadir publicación. Usted digita aquí su participación y al final usted le da enviar y ya su aporte está ahí. Eso es cada día. Son diferentes formas de participar. Encuentra acá la videoconferencia y a continuación de la videoconferencia número 6, que, por ejemplo, está la tarea, ah, no, esta era videoconferencia 11, entonces está la tarea 11. Usted oprime acá, tarea 11, y si usted se fija, usted selecciona. Baja y ya está. Usted selecciona la respuesta correcta y luego le da enviar. Si usted se fija, esta tarea no le va a tomar a usted ni cinco minutos. De manera que le invito a que lleve todas las tareas al día, no permita que se le acumule el trabajo y pues la va desarrollando día a día. Si usted se equivoca en una, usted puede repetir la respuesta. Eso no le quita puntaje a usted, sino que aquí la idea es que usted mientras más practique, pues mejor aprende. Entonces usted practique y practique, y de tanto practicar, usted va a ir comprendiendo cómo es que funciona, cómo se usa, y usted va a ir produciendo el idioma. Seguimos aquí, estamos acá, la videoconferencia del siguiente día, igual encontramos un foro de discusión al final, y luego tenemos la tarea de este día. La videoconferencia del miércoles, la tarea del miércoles, y así sucesivamente. Eso es para cada una de las semanas y para cada una de las acciones. Ahora bien, al inicio de esta videoconferencia yo les comentaba que a lo largo del curso tenemos dos pruebas objetivas. La primera es la que hacemos a la mitad del curso. Mire, deje de estarme manchando aquí, por favor. Vamos a ver. Es la que tenemos a la mitad del curso. La mitad del curso es, para el caso del principiante uno, al final de la sección dos. De manera que usted, en la sección dos, encuentra videoconferencias y tareas de la semana, como normalmente, y también encuentra el examen de medio curso. Estamos acá. Usted lo desarrolla cuando ya es un profesor, pues le indica. Ahora, al final del curso, en la sección cuatro, usted va a encontrar videoconferencia y tareas, y va a encontrar el examen final. De esa manera usted encuentra las dos pruebas objetivas. Les recuerdo que en este momento estamos enviándoles los correos que usted necesita para poder tener la información, entrar a la plataforma, entrar a la videoconferencia de la próxima semana, y lo que les pedimos es que pruebe los enlaces y que nos confirme por correo o por WhatsApp que ya lo recibió. Luego, la plataforma les está calificando día a día, en cada momento que usted hace los ejercicios, les está calificando los ejercicios que ustedes hacen. De manera que usted puede venir a la pestaña progreso, y en esta pestaña usted va a visualizar en tiempo real cómo va su calificación. Aquí tenemos un gráfico en donde le va a ir apareciendo una barrita que le representa el porcentaje que ha logrado para cada una de las secciones. Sección uno, sección dos, sección tres, sección cuatro, el promedio de las cuatro secciones. Entonces, todo esto le va a aparecer en barrita de color rojo, y luego acá tenemos el examen de medio curso, que le va a aparecer en una barrita color ocre, y luego aquí le va a aparecer la barrita del examen final, que le va a aparecer en color gris. Y al final, pues ustedes encuentran el total, que es la barrita que va a ir combinando los tres colores para que usted pueda apreciar cuánto ha alimentado su promedio final de cada una de las actividades. Si usted quiere ver sus actividades en detalle, usted baja, y acá usted tiene, mire, el detalle de la sección uno, cuántos puntos ganó en esta sección, y aquí tiene la calificación por cada uno de los ejercicios. De manera que usted puede decir, no, en este ejercicio yo necesito mejorar, me voy a regresar, y yo ahí lo voy a repetir. Acá está, sección dos, le aparecen los dos grupos de calificaciones, ¿verdad? La sección en sí y el examen de medio curso, la sección tres, los ejercicios de la sección tres, y en el área de la sección cuatro, pues usted tiene las tareas de la sección cuatro, y tiene el examen final, todas las partes del examen final. Estamos de esa manera. Eso es para que usted pueda ver su progreso en tiempo real. Luego, usted encuentra acá donde dice videoconferencia, va a encontrar la información, acá se le va a colocar la información de los enlaces, lo mismo que está recibiendo en este momento por el correo electrónico, lo va a tener acá. De manera que usted va a poder, pues, optar por utilizarlo desde el lugar donde le sea más conveniente. Y luego, usted también va a encontrar acá el espacio donde está colocado el manual del estudiante, que es el manual con el que usted, pues, va a estudiar todo el módulo. Ahora, mire, este manual tiene tres opciones. Usted deja que carga el manual y usted se viene acá, y usted puede descargarlo. Lo descarga en su tablet, en su computadora, y lo puede utilizar sin necesidad de estar conectado a internet porque lo tiene descargado en su equipo. Ahora, la siguiente opción es esta. Usted, si prefiere y decide, puede imprimirlo. Acá le da la opción para imprimirlo, para imprimir su manual. Y usted lo usa en físico sin ningún problema. O si no, está la siguiente opción, que es para que usted lo utilice tal cual está acá. Usted simplemente baja y aquí lo va usando dentro de su plataforma. Tiene, entonces, tres opciones para poder utilizar el manual, que es el que va a necesitar para cada una de las clases. Estamos de esa manera, entonces. Vamos a ver un par de preguntas que tienen ustedes por acá, ¿verdad? Y, pues, vamos a ir solventando algunas de esas preguntas. Vamos a, ah, muchas gracias. Mire, acá nos dicen que ya tiene el correo, ¿verdad? Y que le ha dado recibido. Aquí nos está diciendo que hay personas que no les permitió ingresar el link, pero no sé qué es lo que habrá sucedido entonces. Entonces, porque estamos, sí. Ok. Vamos a ver. Verónica, ¿qué fue lo que sucedió que no se pudo registrar en la página? Es para activar su cuenta, de eso no se está hablando. ¿Será que está Verónica por ahí? Sí, ese problema tuve ya a la hora de que dice que se ponía un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Usted tiene que activar la cuenta. Es primera vez que va a usar la cuenta con nosotros. Es correcto. Ah, muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacerlo juntos entonces de nuevo. Vamos hacia acá. Vamos a abrirlo para acá. Y tenemos, usted ya había llegado a esta parte. Usted ya había dado acá ingresar. Y usted ya había colocado acá su correo, que es con el, ese correo con el que usted se inscribió, ¿verdad? Sí. Sí, de acuerdo. Ahora, entonces usted pone uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Y le da iniciar sesión. Cuando le da iniciar sesión, le aparece aquí un campo rosadito en donde le dice que no se pudo abrir y que vaya a su correo. Entonces lo que usted hace es ir a su, abre su correo en otra pestaña, abre su correo con su clave personal que solo usted conoce. Y ahí busca un correo que se llama acción requerida. Una vez usted lo encuentra, abre ese correo, baja, y allá abajo hay un botoncito azul que le dice activar cuenta. Usted le da clic a activar cuenta. Una vez ha hecho eso, regresa, vuelve a ingresar acá, y ahí ya la va a dejar pasar. No sé si estamos bien con esas indicaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, a la orden, muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano por acá? Veamos. Vamos a ver. Marco Velázquez tenía la mano levantada. ¿Tiene alguna consulta? Nos confirma. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me costó lo que fue ingresar a la videoconferencia. Algo tardecito me conecté, ya revisé que me cayó un correo. Sí. Y yo ya estoy familiarizado con lo que es el procedimiento que ya estaba explicando anteriormente para revisar tareas, hacer tareas. Y no sé si hay algo más que me perdí. La bienvenida. Mira, el lunes iniciamos clases, ¿verdad? Estamos ya listos para el lunes 21 de 8, a partir de las 8 de la noche. Estábamos comentándoles que en este momento están recibiendo los correos. Ya usted me comenta que ha recibido el suyo. Le pido, por favor, que nos conteste ahí mismo en el correo confirmado, recibido, ¿verdad? De manera que nosotros sepamos que ya usted lo tiene. Y la explicación, pues, que usted dice ya es familiar para usted. Me alegra. Y bienvenido. Ok, gracias, gracias. Cómo no. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, tengo un problema. Sale que mi cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Mire, es muy importante lo que usted menciona. Quiero aclararles que, por razones de seguridad, la misma plataforma, cuando detecta que hay tres intentos de iniciar sesión con información, equivocada, y equivocada puede ser que por error digitó una letra diferente o un número diferente, ¿verdad? Entonces fue equivocado, pero cuando pasa eso, la plataforma bloquea su cuenta. Ahora, si lo ha bloqueado por tres intentos con error, hay que esperar 24 horas para que la plataforma pueda habilitarse. Entonces, recuerde más o menos como a qué hora fue que la bloqueó, para que ya el día de mañana a esa hora, usted ya pueda, pues, hacer, pues, acceder a la plataforma, ¿verdad? De esa manera es como funciona. Ahora dice, hola, a mí me parece que no estoy inscrito en ningún curso aún. Es correcto. Y es lo que estábamos mencionando hace unos momentos. Usted por el momento va a poder activar su cuenta, pero todavía no va a encontrar el curso en sí activado. Eso lo va a encontrar hasta el final del viernes o a principios del día sábado. Porque en este momento, pues, está trabajando para habilitar todas las plataformas. Entonces, por el momento, usted puede hacer la primera parte del proceso, que es activar su cuenta para quienes vienen por primera vez. Y ya el viernes en la tarde o el sábado en la mañana, ya va a encontrar la plataforma y ya va a poder entrar, navegar y ver todo. No va a encontrar videos porque los videos que están ahí son de muestra. Los videos que están ahí es reservando el espacio de donde se van a colocar las videoconferencias en las cuales ustedes van a participar. ¿Verdad? Entonces, estamos de esa manera. Ahora bien, si no ha recibido el correo todavía, en un par de minutitos usted lo va a recibir. Porque ya los estamos enviando. Así es que les pido que estén atentos y, sobre todo, que nos confirmen de recibido. Esto es algo muy importante que debemos hacer. Confirmar de recibido. Alex Castro tenía una consulta. Cuéntenos. Sí, quería preguntar si iba a ser así como esta videollamada o serían videos, clases. No, son clases en vivo. Lo único que estamos con el apoyo de herramientas tecnológicas. Pero su facilitador va a estar en vivo. Le va a explicar en vivo. Si usted tiene una pregunta, la hace ahí en vivo. Y ahí van a estar haciendo ejercicios. ¿Verdad? Y van a estar, pues, practicando y todo. Nada, no hay clases pregrabadas. Sino que todo es en vivo. Lo que va a quedar grabado es esa videoconferencia y usted la va a poder ver posteriormente. ¿Verdad? Pero la clase en sí es en vivo. Eso es. Ah, gracias. Cómo no. Bueno. Vamos a ver si tenemos alguna otra consulta por el momento. O si tenemos toda la información clara. Bueno. Vamos entonces a hacer una recapitulación antes de dejarlos ir. Es que recordarles que la asistencia es de carácter obligatorio. INSAFORP está financiando este programa y ellos lo que piden a cambio de otorgar esta beca de estudio es que ustedes cumplan con el compromiso, pues, de participar, de conectarse, de estar todos los días, los 120 minutos conectados, participar, desarrollar las tareas y lograr el 80% del tiempo de conexión, por lo menos, y el 80% de calificación final, ¿verdad? Por lo menos. Eso es lo mínimo. Pero yo sé que ustedes están aquí para apuntarle al 100, ¿verdad? Entonces, pero sí sepan que eso es lo mínimo que el INSAFORP, pues, pide para poder otorgar la siguiente beca cuando ustedes ya la soliciten al final del módulo. Nosotros estamos enviando la solicitud de la nueva documentación aproximadamente al final de la semana 2, de manera que ya vayamos nosotros recibiéndola y vayamos revisando y vayamos solventando alguna, algún documento que no esté completo, no esté correcto, ¿verdad? De manera que cuando se acerque el final ya la documentación esté lista y solo estamos esperando ya los resultados de ustedes que hayan aprobado el módulo para poder decirle al INSAFORP, mire, señores, INSAFORP, estos participantes han cumplido y le están solicitando una nueva beca para el siguiente módulo, ¿verdad? De esta manera es como funciona. Bueno, vamos a ver, si no tenemos otra consulta. René Guardado, no sé si es la misma consulta hace un momento, ¿o es otra preguntita? Sí, lo que sucede es que cuando yo ingreso mi correo, me da un error, pero indicando de que ya sea el correo o la contraseña son incorrectas. Y es el mismo correo que, bueno, que fue con el que me inscribí. Con el que se inscribió. Y va igual con si lleva guiones bajos o algo. ¿Y si prueba copiar y pegar? Porque de repente cuando uno digita, puede ser que sea algún error involuntario. ¿Será que probamos? Sí, ya lo probé. Y por eso me llamó la atención, porque por eso le mencionaba también de que no había recibido todavía el correo. Sé que todavía los están enviando, ¿verdad? Sí, 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 en ese momento. Pero me llamó la atención que me decía que ya sea el correo o la contraseña. Ok. Ya tomé nota de su nombre. Le ofrezco contactarlo el día viernes, ¿verdad? Porque mañana, pues, no le ofrezco contactarlo mañana, pero sí el día viernes temprano. De manera que veamos de qué manera podemos apoyarle, ¿verdad? Para verificar si es el correo con el que está inscrito efectivamente o de repente podemos, nuestros técnicos pueden apoyarle de una mejor manera. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias. Toma la orden. José Matías, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Sí, ¿cómo es? Yo voy para el módulo 2. Sí. Sí, ok. Resulta de que ya recibí el correo y todo, ¿verdad? Entonces ya hasta me fui para el grupo de WhatsApp. Ah, muy bien. Sí, pero mi duda... ¿Ya nos confirmó? ¿Ya nos confirmó de recibido? Sí, ya le mandé el correo también de recibido, sí. Ok. Ya todo. Pero mi pregunta es, ¿en la plataforma ya va a aparecer lo que es el módulo 2? ¿O siempre todavía no va a aparecer para los que estamos para el módulo 2? No. Siempre hay que esperarnos hasta el sábado. Exacto. Sí, hasta viernes en la tarde, sábado, le van a aparecer ya los módulos a los que se han inscrito. Sí. Ah, ok. Sí, es que eso quería saber, ¿verdad? Así que sí, sí, ya aparecían los que estábamos para el módulo 2 o si siempre, siempre había que esperar hasta el sábado. Sí, siempre. Porque sí, yo ni me he metido ahí todavía, porque como lo mismo ya la experiencia. Sí, claro que sí, así es. Pues le agradezco, mira, su pregunta. Y sí, les pido un poquitito de paciencia. Pero mire, ya vamos avanzando. Ya tienen los enlaces, ya tenemos la fecha de inicio, ¿verdad? Solo estamos ya esperando, ya en un par de días ya van a poder ingresar a la plataforma. Ok, perfecto, muchas gracias. Cómo no va la orden. Freddy Vladimir, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, digamos, en el dado caso que estamos recibiendo las clases, ¿se nos va la señal wifi o se va la energía? ¿Tendríamos algún problema con eso o con la asistencia de la clase? Si esos minutos no le aparecen reflejados en el reporte Zoom, Insafor no los toma, ¿verdad? Entonces ahí es, si usted, por ejemplo, tiene, si usted sabe que pues es un corte de energía que puede ser algo breve, ¿verdad? Algo así, usted puede conectarse en ese momento tal vez desde su celular con sus datos, porque son un par de minutos mientras regresa la conectividad, ¿verdad? La señal wifi y de esa manera usted puede solventar. Porque si Insafor pues va como acumulando todos los minutos. Sí, yo le preguntaba, porque según me había notificado por las llamadas y por WhatsApp, que con los datos a veces no se puede conectar bien lo que son las clases. Sí, lo que sucede con los datos es que ya conectarse todos los días con datos se le van a acabar bien rápido, ¿verdad? Ah, entonces a eso es que nosotros nos referimos. Pero por eso le digo, si es como, por ejemplo, un corte de energía o algo que usted sabe que va a ser algo, un par de minutos o algo, usted se puede conectar y no va a tener inconveniente, ¿verdad? El punto es que no pierda esos minutos. Sí, correcto. Y por supuesto, la práctica en la clases. Especimosamente aquí cuando se va la energía prácticamente es cuando hay tormenta. Ajá, sí, sí. Los señores de eclesa prácticamente que en la madrugada es que regresa la energía, pues le preguntaban. Cómo no. Sí, ahí, pues veamos de qué manera tal vez se puede, pues esperemos que no sea también todos los días, ¿verdad? No, 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 es que es la, o sea, uno trata de salir de la duda para que no vaya a venir inconveniente por si llega a suceder. Sí, así es. Pero sí, únicamente los minutos que quedan registrados son los que el INSAFOR toma en cuenta. Entonces, contestando así a su pregunta. Gracias. Perfecto. Vamos a ver, José Escobar, ¿qué nos dice? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, con ese detalle sobre las conexiones, yo, o sea, vivo en un cantón, aquí no hay wifi, yo utilizo datos, pero gigas. O sea, yo pongo un paquete de 360 que me da 6 gigas y eso es lo que utilizo para toda la semana. Y eso le ha funcionado, ¿verdad? Sí, o sea, sí funciona, pero como por el lugar donde vivo, más o menos se traba la señal, pero ya desde las 9 en adelante ya se pausa y ya normal. Ah, muy bien. Bueno, gracias por compartirnos su experiencia, ¿verdad? Vamos a ver. José Matías, ¿tiene una consulta? No, ya no, ya no. Solo que no bajé la mano, muchas gracias. No, no, está bien, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa. Quiero animarlos, motivarlos a que inicien este módulo que tenemos ya para este próximo lunes 21 con toda la energía, con todo muy positivo, ¿verdad? Y pues aprovechen el recurso, ¿verdad? Que tienen, la beca que les han otorgado, conéctense, recuerden que es muy importante para lograr aprobar su módulo, conectarse todos los días, los 120 minutos, ¿verdad? Y para continuar con su proceso de aprendizaje también. Les recuerdo por última vez que están recibiendo en este momento los correos con toda la información y les pido, por favor, que nos confirmen de recibidos, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo, bienvenido a sus nuevos módulos y los esperamos sin falta el día lunes 21 a las 8 de la noche, ya con su facilitador y su grupo de compañeros, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.